Vamos a escuchar. A nombre del equipo de jurídicos y historiadores que ha tenido esta tarea de gran responsabilidad de la defensa jurídica de la posición. La satisfacción obviamente que tenemos por un trabajo que se hizo de manera bien seria analizando cada uno de los aspectos que eran relevantes y planteando con convicción y fuerza jurídica nuestros argumentos. No podemos sino tener satisfacción cuando la Corte analizó de una manera rigurosa y estábamos viendo todos los argumentos, ustedes vieron solo un resumen de ellos, cada una de las pretensiones que pasó, que presentó Bolivia. Desde el estope, el efecto que producen los derechos espectaticios, las resoluciones de la OEA, todas ellas fueron de una manera muy rigurosa rechazadas por este tribunal. Les quiero decir también que este no es solo un triunfo para Chile, tal como lo planteó el presidente. Este es un triunfo para el derecho internacional porque hay distintas siempre posiciones respecto a temas, respecto a los cuales los países pueden tener posiciones diferentes. Pero hay un criterio objetivo que es central para dirimir las disputas y que da estabilidad y seguridad en términos de la conducción de las relaciones internacionales. Como alguien que se ha dedicado al derecho internacional, les puedo decir que este es un gran triunfo del derecho internacional. El rol que la Corte juega como el tribunal máximo cuya función es precisamente decidir las disputas sobre la base del derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia hoy día ha señalado con gran claridad que hay que hacer una distinción entre la política y el derecho. Y eso es esencial para la mantención de las relaciones entre los Estados. Voy a terminar diciendo que yo estoy hablando aquí, pero quiero decirles que he sido parte de un equipo. Aquí está conmigo la embajadora de Chile, María Teresa Infante, el embajador Alfonso Silva y numerosos abogados internacionales y nacionales que han dedicado un tiempo más allá de un compromiso profesional, sino con la certeza que teníamos argumentos sólidos y convincentes y que esto no era simplemente un tema de Chile. Era un tema profundamente de Chile, pero también lo que estaba en juego era la legitimidad del derecho y la legitimidad del derecho en la solución de las disputas. Así que tomamos esta decisión con sobriedad, que es la característica que tiene siempre Chile en la conducción de su política exterior. Un tema que hago alusión como abogado, siempre he estado muy orgulloso de que lo central en la conducción de la política exterior ha sido esta, cosa que no es de gran ruido, que refleja una conducta basada en normas y que aspira a la aplicación de esas normas en la conducta con los Estados. Les agradezco el tiempo que estaban aquí, espero que no haya sido muy mala para todos ustedes en términos de la falta del frío o de la lluvia, pero estamos muy contentos y muy satisfechos. Mire, yo esperaba una cosa, que el trabajo de Chile fuera reconocido. Siempre dijimos que el derecho internacional tenía que ser aplicado. 12, 3, 11, 4, no es el tema, pero ha sido de una contundencia innegable y me satisface, tanto como chilenos, como por el tema del respeto al derecho. Y es un gran día de triunfo del derecho internacional. Mire, no hay estudiante en las escuelas de derecho que nos diga, bueno, ¿para qué sirve el derecho internacional? Les confieso que aquí vimos para qué sirve el derecho internacional. ¿Cómo? Mire, yo siempre he dicho que todos los temas de carácter político hay que referírselos a las autoridades políticas del país. Agradezco que me hagan esas preguntas, pero a mí no me corresponde plantear eso. Creo que siempre el derecho internacional va a ser la guía de conducta de Chile. Bien, las primeras reacciones de la... Bien, las primeras reacciones de la...